y hola que tal amigos de youtube estamos aquí con un vídeo esta vez vamos a hacer lo que es el piquen este de la mayor 2017 atlanta este tenemos tres partes aquí y la primera es del que creemos que van a ganar 3-0 del que va a perder 3-0 y de los que van a clasificar los van a pasar de fase de grupo vamos a empezar a hacer las predicciones para mí aquí los que van a pasar o es astralis o es sk aunque sk ahora tiene un nuevo jugador que es fox pero este astralis le toca jugar primero con gotsen mientras tanto que a sk le toca jugar contra hellracers entonces para mí o sea de hecho que sk va a ganar le vamos a poner astralis acá y para mí aquí en lo que van a perder o es gambit o hellracers pero no hay más para el rey y bueno acá de hecho sí o sí sk también este virtuepro que son los que están mejor este de face también face y navi de hecho también porque siempre se puede mejorar un montón obviamente y entre estas tres este para mí en personal este gotsen que son los ex dignitas y la perdón son los ex fanatic este los ex dignitas son norte para mí g2 up y por último este optic gaming entonces esto sería la proyección ya sólo falta 20 horas este mañana empieza la mayor entonces también tenemos que ir a hacer este estas predicciones de acá entonces ya subiré vídeo también de esto para tratar de conseguir el trofeo de plata entonces hasta el próximo vídeo chao